Detectives de la brigada de robos Foyay que detuvieron a tres sujetos por el delito de robo en lugar no habitado, recuperando las especies, específicamente vestuarios de alto costo, avaluado en cerca de 5 millones de pesos, que fue sustraído desde la tienda Doite. El fiscal Néstor Gómez Canales informó que los formalizados son Boris Calderón, Pablo Medina y Humberto Gajardo. Se pudo establecer luego de, en menos de 48 horas, quienes eran los imputados que habían participado en este robo y dónde se encontraban las especies, solicitándose las respectivas órdenes de entrada y registro en los domicilios de estos sujetos y también, una vez que se produjo el hallazgo en poder de uno de ellos de todo el material sustraído, se solicitaron al magistrado Mario de Bogeda las órdenes de detención. En tanto, el subcomisario René Quintanilla Torrent señaló que las prendas fueron sustraídas desde las bodegas de la tienda hasta donde los sujetos ingresaron tras cortar los candados. Bueno, se recopiló mucha información junto con la información que mantenía la Fiscalía con la brigada antinarcótico, además de antecedentes que manteníamos desde testigos del lugar, porque hay que ver que el delito se cometió a plena luz del día, fue a las 12.30 hasta la 1 de las 13 horas. Entonces, hubo mucha gente, mucha información que pudimos levantar del mismo sitio de suceso. Y fue así que toda esta información fue acumulada y se pudo desarrollar las detenciones que lograron la recuperación después de la especie. ¿En esta oportunidad robaron ahí? ¿No robaron otro local? Claro, esta investigación está basada solamente en el delito que se trabajó de la bodega de Doite. Pero, no obstante, igual mantenemos otra información por el mismo modo operante que trabajaron estas personas, por decirlo de alguna forma, y se están barajando que tengan participación en otros delitos en la ciudad. Luego de reunir el vestuario, los sujetos subieron a un vehículo que los esperaba en las cercanías de la tienda. Además, el oficial de la PDI indicó que hubo varios testigos porque el delito se cometió pasado el mediodía del miércoles de la semana pasada.